La decisión de la Procuraduría de Archivar la investigación disciplinaria que le adelantaba por presunta parapolítica por no encontrar evidencia de relación alguna entre ese grupo y la entonces ex senadora Dilian Francisca Toro, fue calificada por la hoy gobernadora del Valle como una decisión ajustada al derecho y a la evaluación que permitió desvirtuar las presuntas pruebas. Dale las gracias a la Procuraduría que actuó en derecho y que además sopesó todas las pruebas que se habían presentado y que gracias a Dios estamos libres de eso. La prueba que se practicó fue contundente en demostrar que no hay ninguna relación entre Dilian Toro y ningún paramilitar. La Procuraduría por eso archiva y se inhibe a investigarla después de haber escuchado a numerosos testigos manifestar que la conducta de la gobernadora es absolutamente transparente y adecuada al derecho. Al conocer que el Ministerio Público consideró que no existen pruebas para formularle pliego de cargos, la mandataria considera muy importante el archivo del proceso frente a lo que significa en el arranque de su segundo año de mandato. Tres años más y trabajando durísimo por el Valle del Cauca. En la parte resolutiva de la decisión, la Procuradora General encargada, Marta Isabel Castañeda, da por terminada la actuación disciplinaria y ordena el archivo de esa actuación y notifica a la gobernadora del Valle por intermedio de su abogado, Iván Cancino. En la primera reunión del 2017 del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, se trataron temas como infraestructura, vivienda, agua potable, el proyecto de la terminación de la vía Buenaventura, con el objetivo de garantizar el desarrollo del departamento. Hablando de todos los proyectos que se están desarrollando en el Valle del Cauca, tanto en infraestructura, como en vivienda, como en agua potable, y yo creo que son proyectos que van avanzando muy bien y esperamos que en este año que le falta al gobierno terminar, podamos terminar la vía a Buenaventura, que es un proyecto muy ambicioso y muy importante. En la reunión del Consejo Fundacional, el Vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, expuso los diferentes planes y proyectos que tiene el Gobierno Nacional para la Sostenibilidad del Valle del Cauca y del país. Bueno, es la reunión de la Federación de Desarrollo Integral del Pacífico, en donde hay unos aportantes muy importantes, que son los aportantes privados y nosotros estamos como en el Consejo Directivo de la Gobernación, porque fue fundadora de esta fundación. Allí se discuten los aspectos más importantes del departamento. La Gobernación del Valle del Cauca hace parte de los miembros fundadores del FDI Pacífico, fundación que se encarga de elaborar proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida de las comunidades. La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres sostuvo que trabaja por el crecimiento y la sostenibilidad del departamento. En el suroccidente del país, incluido el Valle del Cauca, 1.797 personas están a la espera de un órgano para mejorar su calidad de vida. Con la entrada en vigencia de la Ley de Donación de Órganos y la sensibilización de la comunidad, la Secretaría de Salud del Valle busca aliviar la larga espera de quienes viven este drama. Es muy importante la donación, sobre todo cuando hay muerte cerebral y el cuerpo sigue en funcionamiento. Esos son los órganos que tienen mayor posibilidad de uso. Necesitamos piel, músculo, hueso, córnea de los ojos, corazón, riñón, hígado. Casi todos los órganos se pueden trasplantar y hay una necesidad muy importante de personas que tienen lesiones en esos órganos que un nuevo órgano le permitiría vivir muchísimos años más en salud. Al 30 de septiembre del 2016, según la Red Nacional de Donación y Transplantes del Instituto Nacional de Salud, en la lista de candidatos hay 320 personas a la espera de riñón, 26 de hígado, 11 de corazón y 1.440 de córnea. En todo el país necesitamos, tenemos una lista muy larga de candidatos a donación, sobre todo de riñón, de córnea y de corazón. Son los órganos que más se requieren, pero el cuerpo humano de personas que ya no tienen vida puede ser utilizado para preservar la vida en otras personas. La Secretaría de Salud del Valle recordó que el pasado 4 de febrero, por ley de la República, todos los colombianos son donantes potenciales de sus órganos, excepto quienes declaren su negativa a través de unos formatos que entregó el Ministerio de Salud. La gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, dijo que se requiere una rápida solución a la problemática que se presenta con el ferrocarril del Pacífico, luego de que se detectara que la multinacional encargada de la operación transfirió su responsabilidad a una firma de Medellín. Es una concesión nacional de la Agencia Nacional de Infraestructura, lógicamente nosotros pues no tenemos nada que ver con la concesión, pero sí hemos estado muy preocupados, así se lo hemos expresado al director de la ANI, de que nosotros necesitamos un ferrocarril. Señaló la mandataria regional que el ferrocarril es necesario para poner en marcha importantes proyectos en el departamento. Que sirva para la carga y que por supuesto en un futuro nos pueda servir para el tren turístico, nos pueda servir también para el tren de cercanías, pero pues han estado en una problemática con la empresa a la cual se le había dado la concesión y pues la ANI es la que está trabajando para poder solucionar esto. La gobernadora Ilian Francisca Toro expresó su preocupación a la ANI sobre las consecuencias que genera el cese de actividades del sistema férreo. El ferrocarril necesario para la competitividad del departamento tenía previsto reiniciar operaciones en el primer mes del año para movilizar entre 10.000 y 12.000 toneladas mensuales de carga. El tenista caleño Juan Sebastián Cabal, ganador del doble es mixto del Abierto de Australia, primer vallecaucano en obtener el título del Gran Slam y el segundo tenista colombiano en lograrlo, recibió un reconocimiento de la gobernadora del Valle Ilian Francisca Toro por los logros obtenidos en su carrera. La mandataria departamental le confirió medalla al mérito vallecaucano en el grado cruz de comendador. Es un gran orgullo nuestro de que Juan Sebastián Cabal sea vallecaucano, que nos haya representado también, que se haya destacado no solamente como vallecaucano a nivel nacional sino como colombiano a nivel internacional y que bueno que sea un ejemplo para todos los niños, para todos los jóvenes, que el deporte es fundamental para tener unos espacios de vida con sana convivencia y con valores. Cabal agradeció a la gobernadora y manifestó que el reconocimiento ratifica el buen trabajo hecho durante su carrera deportiva. Muy contento, muy contento de este reconocimiento, es un reconocimiento a todo mi equipo de trabajo, no solamente a mí, soy el primero pero no el último, que simplemente con buen trabajo, con buen equipo de trabajo, con un buen proyecto de trabajo las metas se cumplen y hoy lo estamos demostrando. Durante la condecoración la gobernadora del Valle manifestó el interés de que deportistas de alto rendimiento como Juan Sebastián Cabal compartan sus experiencias de vida con los niños y jóvenes de los semilleros deportivos de los 42 municipios del Valle del Cauca. La gobernación quiere rendir un homenaje a nuestras Vallecaucanas que han tenido vocación de servicio y liderazgo aportando bienestar, calidad de vida a la región. Quiero invitarlas a que participen en el galardón de la mujer Vallecaucana. Con este premio haremos un reconocimiento en el ámbito social, económico, político, cultural y científico a las mujeres u organizaciones de mujeres que han contribuido al desarrollo y aplicación de los derechos sociales. Las postulaciones deben presentarse antes del 10 de febrero del 2017. Las invitamos a postularse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!